Con un dato de la inflación, ¿qué te parece esto? Y me voy a Pablo Fernández Blanco con el tema político. Tiene información exclusiva de los próximos pasos de Cristina Fernández. Fausto primero. No, inflación. Inflación hasta la tercera semana acumulada nos da 3,3. Ah. O sea, y faltan dos semanas, porque marzo tiene cinco semanas. Sí. El viernes, la semana que viene, pasamos a abril. Y lo preocupante es que la última semana, o sea, la tercera semana, se aceleró mucho, dio 1%. Es muy raro que dé tanto una semana, una tercera semana, porque tengamos en cuenta que hay falta muchos precios que no se ajusten a la tercera semana. Todos los servicios se ajustan en la primera semana. El gimnasio, no sé, el garage, etc. Eso se ajusta una vez por mes. Entonces, en la tercera semana hay precios que no están y aún así dio 1%. Ahora, el pronóstico de 5,5% es un dato muy preocupante para un gobierno que además tiene muchos problemas políticos. Ya volvemos con vos, Fausto, porque tenés varios temas, más placas e información exclusiva para contarnos de la economía de los próximos días en una guerra anunciada por el gobierno contra la inflación que por ahora no la estamos ganando. Hola, Pablo, buenas tardes. Gracias por el contacto. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué decís? Una guerra con chasquibún, ¿no? Si me permitís la expresión. En realidad el gobierno no está haciendo nada para controlar la inflación. De todas maneras, después lo seguís charlando esto con Fausto. Por encima de ese trayovido mojado, porque además de los problemas económicos que arrastra a la Argentina desde hace bastante tiempo, se da una crisis política realmente de características, te diría, sin precedentes en términos históricos, justamente por los componentes que integran esta crisis. Vos tenés algunos datos interesantes sobre lo que puede pasar en el gobierno. Los compartimos. Yo contesta mañana temprano en 8 y 30 AM. Tres escenarios de la avanzada acá en plena situación de presunta ruptura entre el ala albertista y Cristina Fernández. La avanzada se la vio, digo, tres, tomamos tres casos porque a veces el número tres es bien sintético. Por un lado la reunión de intendentes convocada por Fernando Espinosa, algunas declaraciones, más allá de la falta de definiciones, es un dato. El otro dato es el de Soria en la avanzada, ayer en el plenario para la reforma del Consejo de la Magistratura, diciendo que la Corte actuó de manera, no sé, extorsiva o actuando de la peor forma, utilizando los peores calificativos. Y la otra es el tema gremial, que es un tema interesante. Pero vos tenés más datos sobre lo que puede pasar con Cristina Fernández en los próximos días, ¿no? Sí, acá hay un dato importante que tiene que ver con la vicepresidenta. Con respecto al presidente, hay que tener en claro que él siempre va a apostar por la unidad porque la unidad es lo que lo sostiene el gobierno, la unidad es lo que lo trajo al gobierno, y Alberto Fernández considera que sería difícil mantener el gobierno sin la unidad justamente con la socia mayoritaria del Frente de Todos. Por lo tanto, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es qué tiene Cristina Kirchner en la cabeza. La información que tengo yo de muy buena fuente, déjame decirte, es que Cristina Kirchner no va a provocar nada en el corto plazo. ¿Está claro esto? O sea, la epístola o la escritura, el Twitter o lo que fuere, que se esperaba para mañana, que muchos decían, no creo que en el aniversario del golpe ella dé literalmente un golpazo más con algún tipo de manifestación pública, ¿no? Cristina Kirchner en el último tiempo, Hugo, ha sido también dueña de lo que calla, ¿no? Es decir, no es que la realidad socioeconómica argentina o la realidad política argentina le marca demasiado los tiempos a la vicepresidenta. Pasó, por ejemplo, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ella de repente hablaba en un contexto que parecía extemporáneo y después dejaba de hablar cuando toda la sociedad o toda la clase política le requería una palabra. La información hoy, a esta hora del día, es que si alguien piensa que Cristina Kirchner va a provocar en lo inmediato algo para un lado o para el otro, bueno, no es la idea que se estaba manejando al menos hasta ayer al mediodía, ayer te diría más tarde que el mediodía, en el Frente de Todos, específicamente en el cristinismo. Esto es, te hablo de gente que habla directamente con Cristina Kirchner. Sé que tenés las mejores fuentes, Pablo. Una carta, ahora, esto es la información. Después tenemos que ver qué piensa Cristina Kirchner que puede ser provocar algo o dejar de provocar algo. Cristina Kirchner quizás piensa que escribe algo prácticamente inocuo y termina generando una revolución, una hecatombe en la política argentina. Es decir, no hay nadie que tenga hoy una palabra tan poderosa como la de la vicepresidenta de la Nación. La información, creo que es muy, pero muy importante, es que Cristina Kirchner no tiene decidido hacer nada drástico en el cortísimo plazo. ¿Qué ocurra después? Bueno, es otro tema. Este es el primer capítulo de la información, Hugo. El segundo capítulo, esto se viene diciendo, pero insisto, creo que es importante por el lugar de donde viene. Cristina Kirchner está absolutamente disconforme con la gestión de Alberto Fernández, como si no fuese la propia, déjame agregarte, pero está completamente disconforme con la gestión de Fernández en un área específica, que es la economía. Ahí no quiere saber nada. No propone soluciones, pero no quiere saber nada. Cree que los resultados han sido muy malos. Y ahí los apuntados son dos. Por un lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por el otro lado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Bueno, muchos dicen, Pablo, a ver si manejás la misma información, que un acto de amor esperable de Alberto, que puede llamar la atención de Cristina, que sus interlocutores dicen, si pensamos en la historia de Cristina, nunca modificó su parecer o fue siempre dando pasos en el mismo sentido en el que la conocemos, pero solo un acto de amor que pueda llamar la atención de la vicepresidenta es, tal vez, que Guzmán no siga como ministro de Economía. Es fuerte el dato, pero se lo comenta, y cuando se lo comenta, y hay versiones puntuales de fuente, nosotros lo comentamos también. Hay que ver, Hugo, porque ahí tenés un gran problema. Viste como cuando vos tenés, trabajás con alguien que no te termina de satisfacer, pero si esa persona deja de estar, se te va, no la podés reemplazar. Y bueno, hoy Guzmán es un albertista. Si se va, Guzmán, ¿a quién pone Alberto? ¿Quién sería el ministro de Economía de Consenso? De todas maneras, entiendo que hubo algunas palabras, Teo, es información de último momento, algunas palabras de Alberto Fernández elogiosas hacia Cristina Kirchner. Sí. Pablo, ¿me esperás? Lo escuchamos. Claro. Esta escuela empezó a construirse por la decisión de Cristina. Y si no hubiera tenido esa decisión, que es la misma que la mía, de darle impulso a la educación y mejorar la calidad educativa, tal vez hoy yo no podría estar disfrutando de esta inauguración. Así que también un aplauso para ella. Bueno, hablábamos de actos de amor. ¿Alcanzan, Pablo, para seducir a la vicepresidenta? No, un millonario. La verdad que mientras vos estabas pidiendo un acto de amor, Alberto Fernández lo estaba cumpliendo. Evidentemente tenés una línea muy cercana al presidente o una influencia muy cercana a la Casa Rosada. Pablo, nosotros hablamos todo el tiempo con distintas personas vinculadas con el gobierno, con la oposición. Yo hace cinco minutos antes de arrancar acá, hablaba con alguien muy importante del conurbano. Le decía, ¿cuál fue la definición de los intendentes de ayer? Y de paso, para compartirlo con vos, me dice, es que no quieren definirse porque están mirando su propia conveniencia. En cada territorio, jugarse una ficha, un pleno hacia Cristina, por más que sepan que el poder finalmente en el frente de todos lo tiene ella, o la suma o la concentración o el contrapeso mayor, tampoco quieren jugarse porque además están pensando en su propio pellejo y están pensando en el 23. Entonces no hay definiciones, aunque hubo algún mensaje más de tirón de orejas hacia Alberto. Ahora, si Alberto se acerca con más actos de amor, modifica la postura de Cristina, porque Cristina también, además de lo económico, Pablo, me parece que está disconforme con la cuestión judicial, en donde ella marcha hacia adelante con las causas que no tienen, digamos, no tienen pausa, la de obra pública, por ejemplo, en pleno proceso en estos momentos. Claro, bueno, acá, pará porque vos estás mencionando varias cosas, varias cosas. Primero con respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner. Ahí hay un gran desencanto de la vicepresidenta, porque todo lo que quería hacer, te acordás toda la avanzada sobre la justicia en la primera parte del gobierno de Alberto Fernández, todo lo que quería hacer Cristina Kirchner se tendría que haber cumplido antes de las elecciones. Después de las elecciones el gobierno quedó debilitado y sabemos que acá hay una doble marcha de la justicia argentina que mira lo que pasa en las urnas. Y en este momento, este no es el momento de mayor fortaleza del gobierno, ni muchísimo menos, es decir, estamos en las antípodas de eso, eso por un lado. Segundo, los varones del conurbano. Si yo fuese intendente del conurbano, por suerte no lo soy y puedo hablar libremente, quizás me abroquelaría, abrazaría a Cristina, la bandera de Cristina Kirchner. Ahora, si fuese un intendente de Córdoba, de ninguna manera haría eso, o por ejemplo, de Mendoza. Ahí tenés también una disyuntiva. Ahora, Alberto Fernández lo va a negar todo el mundo, yo te aseguro, te anticipo esto, lo va a negar todo el peronismo si la economía no repunta. Esto le pasó también a Mauricio Macri. Había intendentes, en una situación de crisis económica como la de 2019, intendentes de Juntos por el Cambio, que levantaron el teléfono para hablar con Macri y le dijeron, yo no te voy a mostrar en la boleta, te pido disculpas, pero sos piantaboto en este distrito y es por el bien del partido que nos tiene que ir bien acá. Lo mismo, esto es política, lo mismo le va a pasar a Alberto Fernández y Alberto Fernández lo sabe eso. Con respecto a los gestos de amor, no le importan en absoluto a Cristina Kirchner los gestos de amor. Lo que quiere Cristina Kirchner es que el gobierno tenga un viraje hacia el lado que quiere ella. Claro, claro. Me parece que no le perdona el tema del fondo porque se viene el ajuste, la economía está mal y muchos dicen que Argentina es de los peores países gestionados de la tierra hoy por hoy, más allá de que la discusión de los malos dirigentes le cabe a todo el mundo. Pero quería preguntarte sobre esta idea de los intendentes porque a mí me parece que son un bastión fundamental, junto con la idea de los dirigentes sindicales, que son otro lugar de poder de la Argentina. El hecho de que Furlan haya reemplazado a un albertista en la UOM, ¿qué indica en un año también de elecciones en varios gremios? Eso es un golpazo lo que acabas de decir y un poco muestra cuál es el sabor de la política en este momento. Acá hay que tener en cuenta una cuestión, la política todo el que está abajo quiere estar arriba, eso hay que tenerlo recontra claro. La única posibilidad de que eso no pase es que el que esté arriba esté fuerte. En este momento Alberto Fernández está realmente débil y entonces todo lo que rodea a Alberto Fernández se contagia de esa debilidad. Ojo, ojo, porque acá hay 40 millones de argentinos en el medio y además se da una situación, si me permitís, déjame salir un poquitito del metro cuadrado argentino. Se da una situación distinta a la de otros países de Latinoamérica, por ejemplo Perú. Perú vive de salto en salto político, es un desastre políticamente, pero la economía es sólida. Acá tenés un contrapunto político, una tensión política permanente en una economía que es un desastre. Entonces, por eso hay gente que se está empezando a preguntar acerca de la gobernabilidad. Si seguimos en este contexto, si llegamos en este contexto hasta diciembre, ¿qué puede pasar? Y no es que quiero ser agorero, todo lo contrario, digo, hablemos de esto para solucionarlo. Pero que estamos con un espotorno, nos va a contar la proyección de la inflación, no solo para marzo, sino para el resto del año, que algunos dicen puede ser récord. Si bien estamos lejos de la hiper por el tema del dólar y algunas otras variables que los economistas conocen, Fautol, perdóname que le hago la pregunta porque es oportuna, la inflación disparada, ¿qué significa en términos también de la pobreza, por ejemplo? Y, a ver, cuando tenés una disparada de inflación, la pobreza tiende a subir automáticamente porque aún si renegocias salarios o renegocias ingresos, llegas tarde. O sea, sabés que se dispara la inflación. Hoy los gremios y los que no son gremios, los que son más independientes, están negociando en una inflación pensando en una inflación de 50, 50... Claro, por eso decimos la pata gremial que juega aquí. Por eso Moyano que está también haciendo su propio partido, pensando en uno de los gremios más importantes. La UOM es el histórico gremio de Timoteo Bandor, de Lorenzo Miguel, para que entendamos la dimensión política en una Argentina que, según, digamos, dicen todos, va a tener una alternancia en el 2023, pero que tiene que pensar en esos lugares de poder, ¿no? ¿Pablo? Sí, me quedé pensando en esto que decía Fausto también y lo que decís vos. Bueno, acá empezamos la puja distributiva, ¿no? Porque cuando... ¿Qué es...? El gobierno tiene que hacer un ajuste por delante. ¿Cómo se hace el ajuste en los gobiernos peronistas? Ajustar no es bajar la cantidad de dinero, sino que es aumentar menos que la inflación. Para eso te juega a favor la inflación. Ahora, esto es algo que planteó Sergio Massa a Máximo Kirchner, a Santiago Cafiero cuando era jefe de gabinete, también a Martín Guzmán y estaba Guado de Pedro también en esa reunión. Hugo, Massa que plantea, en un gobierno peronista, la inflación nunca puede ser superior a la recomposición de los salarios. Con una inflación del 60% no hay ningún salario que vaya a estar ni cerca. La pobreza jamás va a bajar con una inflación del 60% y entonces los macristas van a poder decir, ¿vieron que el gobierno de Alberto Fernández fue peor que el nuestro? Pero este es el germen de la descomposición del frente de todos. Es decir, si la inflación está en el rango de 55-60, que es donde estamos todos pensando que va a estar, y eso es si se mantiene dentro de ciertos rangos, los salarios no van... Hoy todos los acuerdos salariales están entre 45 y 52, se están cerrando todos ellos. Entonces si terminás viendo una aceleración inflacionaria, probablemente tengas un problema con el tema pobre, ingresos reales, etc. Pero para, hay que agregar una cosa más. Hasta ahora, fíjate todos estos datos de inflación que estamos viendo, son ante las paritarias. En algún momento van a venir las paritarias, eso requiere una recomposición de precios adicionales seguramente. Algunas empresas más grandes por ahí lo pueden estar anticipando, pero el señor del comercio que tiene dos empleados y tiene que aumentar el sueldo, lo va a trasladar también. Y además, Hugo, una cuestión adicional para Fausto. El problema cuando empezás a andar mal es que todo va a ser peor. Este es un problema de los gobiernos argentinos, le pasó a Mauricio Macri y ahora le vuelve a pasar a Alberto Fernández. ¿Quién va a creer cuando el presidente Alberto Fernández dice vamos a iniciar una guerra contra la inflación? ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? ¿El almacenero le cree? ¿El supermercadista le cree? ¿El importador le cree? Y ahora van a lanzar 50 productos que nadie sabe cuáles son y de nuevo lo mismo y es como un look. Ah, 500. Supuestamente son 580 productos. 580, ok. Está bien, pero 580 productos en supermercado. Fausto te lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Vos no controlás la inflación con 500 productos. Y hay una cuestión adicional. Perdón, te hago un dato, Pablo. El INDEC mide 500.000 por mes. Ah. Claro. Bueno, mirá, un datazo acabas de tirar, Fausto. Por eso, esto es juegos artificiales, fulbito para la tribuna. Y insisto, a mí me gustaría que al gobierno realmente le fuese muy bien. Quiero contarte, Hugo, una cuestión adicional. Por favor. Estamos hablando de la inflación todo el tiempo, pero nunca hablamos del Ministro de Economía ni del Presidente del Banco Central. No tenemos la menor idea de dónde están. Bueno, el Ministro de Economía está en París cerrando otro acuerdo por la deuda. Pero los que tienen que manejar la inflación no es un secretario de segunda o tercera línea de un ministerio de segunda línea. Tremendo. Es el Presidente del Banco Central, el Ministro de Economía, que no hablaron sobre este tema. Pablo, sin abusar de tu movilidad, ¿me esperás un segundito? Claro. Tengo...